Como lo establece el convenio, una gran cantidad de apoyos que en ese momento nos estaba dando la municipalidad que están registrados, el servicio de jardinería, nos prestaron el báctor para quitar la arena que estaba desde el Ágata, estaban matando estas plantas que están en la parte del muro de contención de la parte exterior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ellos también colaboran con llevar agua, cuando hemos tenido problemas de agua y se preocupan también de la limpieza, ellos participan, sacan la basura de gratis, etc. O sea, una buena cantidad de actividades que la municipalidad ha colaborado con el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, lo que motivó que al ver la solicitud de papel empretada de ellos y considerando la institucionalidad que tienen, pues no hubiéramos nada malo en la autorización específica de la solicitud.